La nueva danza, la raciña está coloba, eso es la nueva danza La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza A baby mostra, la nueva danza, eso es mi ama La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza La nueva danza, la raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza La baby mostra, la nueva danza, eso es mi ama La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza La baby mostra, la nueva danza, eso es mi ama La raciña está coloba, la raciña está coloba, eso es mi tarraza La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza, la baby mostra La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza, la baby mostra La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza, en mi tarraza, en mi tarraza La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza, la baby mostra La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza, la baby mostra La raciña está coloba, ahora danza, en mi tarraza, en mi tarraza ¡Suscríbete al canal!